Bueno, estos son los letazos que hemos internacional dado a las señoras de Siloé para seguir el trabajo de confesiones, para hacer limpiones, para hacer almohadas y en este momento estamos desplazando pues todo este material que ustedes ven aquí, lo que estamos guardando en otra bodega porque la oficina ya pues necesita su propósito que la Secretaría de Educación va a llegar a hacer una visita al comunitario de Siloéteras. Entonces tenemos que ir evacuando esto de acá y llevarlo hacia otras bodegas y hacia la sala de confesiones. Vamos a ir a hacer el recorrido y lo vamos llevando. Vamos llevándolo hacia la sala de confesiones. Entonces, muchas gracias a la señora Calero, a la señora Marisa por estos retazos para la gente de Siloéteras y ha sido de gran ayuda estos retazos para que las señoras que están en fe de confesiones puedan seguir trabajando acá en Siloéteras. Claro que esto es un trabajo también del SENA, de la señora Calero y todos los profesores del SENA, Palmira y SENA Cali que están trabajando en Siloéteras y que han capacitado a más de 3.000 personas en los últimos tres años acá en la Lomas de Siloéteras. Un saludo muy especial a la señora Calero que con el esfuerzo de ella, con la persistencia, se están logrando cada día más cursos para la gente de Siloéteras. Gracias a la señora Calero, a la Lomas de Siloéteras y a la Lomas de Siloéteras y a la Lomas de Siloéteras. Gracias a la señora Calero, a la Lomas de Siloéteras y a la Lomas de Siloéteras y a la Lomas de Siloéteras.